Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de La Nieta Elegida. Primeramente, te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Interrogan a Esther y le preguntan sobre Luisa Mayorga. Esther, muy furiosa, le dice que sí. Por otro lado, Luisa se comunica con Milán y le dice que ya no quiere ser víctima de esta vaina. Por otro lado, la salud de Doña Sara se complica. Una enfermera va al cuarto donde está Doña Sara y le dice, Doña Sara, por favor despierten. Y al ver que Doña Sara no reacciona, sale muy desesperada en busca de ayuda. Por otro lado, Luisa junto a Lucas se comunican con Don Augusto para darle malas noticias de Doña Sara. Don Augusto, muy sorprendido de la llamada que le hace Luisa, le pregunta a Luisa qué pasó. Luisa le responde que algo muy malo le pasó a Doña Sara. Es así que con esa noticia que le da Luisa a Don Augusto, todo se sale de control. Después, Don Augusto llega a la casa de los Roldán y le pregunta a María Consuelo, ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué le pasó? Por otro lado, llaman a María Consuelo y a Nicolás y le dan la noticia que Doña Sara está muy grave. Después, Lucas al enterarse de la noticia va a donde está Luisa y le dice que Doña Sara está muy grave. Luisa, muy preocupada, le pregunta que qué le pasó. Lucas le responde que le llamaron de donde estaba ella y le dicen que no reacciona, que está muy grave. Después, una doctora inspecciona a Doña Sara y les pide que prepare una cámara de reanimación rápido. Nicolás, al enterarse que su mamá está muy grave, va en busca de ella. Rosa lo trata de tranquilizar. Por otro lado, Paula le da una idea a Vivian para que Juanes esté junto a ella. Es así que con lo que está pasando con Doña Sara, Laura le dice a Vivian que se ponga en traje de víctima para que Juanes esté junto a ella. Por otro lado, cuando van en busca de Doña Sara, Don Augusto le dice a María Consuelo que si algo grave le llega a pasar a tu mamá, va a ser culpa enteramente tuya. Cuando Don Augusto y Luisa visitan a Sara, Luisa le dice a Don Augusto que Sergio no se ha ido, que sigue acá entre nosotros, que haya algo que a él no lo está dejando descansar en paz. Bueno mi gente, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.